En el Ayuntamiento de Mérida, a través del Centro Municipal de Emprendedores, continuamos apoyando a quienes desean impulsar su empresa. Los emprendedores del programa Soy Parte de los 100 reciben cada año el apoyo necesario para la generación del código de barras de sus productos, con un apoyo económico de más del 70% en los costos. Además, los seleccionados de este programa reciben mentorías destinadas a la optimización de su negocio y asesorías a cargo de especialistas. El hecho de tener mis productos ya con código de barras y una marca registrada, me ha dado la oportunidad de asistir a un evento donde yo fui a vender mi producto a las principales cadenas comerciales del país, ya que es una principal característica para poder estar en un supermercado, contar con ese tipo de requerimiento. Llegué al Centro Municipal de Emprendedores porque vi una convocatoria que se abrió en el Facebook, donde invitan a los emprendedores a formar parte de una feria de emprendimiento para mostrar tus productos. Hay pláticas, hay talleres de forma gratuita, donde te orientan cómo dar el siguiente paso a tu producto. Tuvimos un gran aprendizaje de esta gran experiencia, ya que en ese momento te das cuenta de que no solamente es tener un producto, si no tiene que tener cada tipo de producto, tiene un etiquetado, tiene ciertos parámetros que tienes que cumplir. Acércate al Ayuntamiento de Mérida y conoce los programas para impulsar tu negocio. Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021.